Soy Jorge Norberto Cappellini, presidente de esta institución, Pluatriz y Guadalteca El Diario, Tablada 350. El fútbol en Río Cuarto nace a través de esta institución por los ingleses cuando hicieron la línea ferroviaria. En un momento libre jugaban el fútbol. En Río Cuartense iban a ver a los ingleses jugar el fútbol. Una imprenta que estaba en la plaza y una curtiembre. Los empleados en los momentos libres iban a la estación de tren a ver jugar los ingleses. Y se entusiasmaban. Entonces el dueño de la imprenta viajaba periódicamente a Buenos Aires por material y les traía un fútbol. En esa época era con tientos, inflados y el sistema muy antiguo del fútbol. Buscaron un terreno, iban a ver a practicar los ingleses y ellos los copiaban. Y ahí se forma un grupo de muchachos jóvenes. Se compran un equipo de camisetas y era el color de alumnis rojo y blanco. Entonces los chicos hicieron las camisetas roja y blanca y le preguntaron al señor de la imprenta, el dueño de la imprenta, qué nombre le podían poner al equipo de fútbol que habían formado. Y entonces él le dijo que pusieran el diario porque, o sea, él emitía un diario semanal. Dentro del deporte en sí, también hacían basque, hacían ciclismo. Acá se corría un circuito callejero. Este año cumplimos 75 años de afiliación ininterrumpida dentro de las boches. Yo siempre traté de que las figuras del deporte en sí, por una razón o por otra, siempre tuvieron un pasar por el club. Y el único que no había jugado nunca para esta institución fue Gino Osvaldo Morayoli. Alejandro Noni fue el pionero porque sale campeón sudamericano en el año 1945. Todavía ahora pisa estas canchas otro gran jugador que es Hugo Charvetto. Por supuesto que son Gino Osvaldo Morayoli, Oscar Alfonso, Mercado. Pero Hugo Charvetto también marcó para el Río Cuarto una etapa muy brillante. Es el último campeón provincial que tiene el Río Cuarto en forma individual.